...pero la verdad que vamos a compartir un video que es muy cortito, pero refleja lo que se está viviendo en la ciudad de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Vamos a verlo. Esto sucedió ayer en horas de la siesta, a cinco cuadras del Parque Urquiza, como para que tengan una referencia aquí los santafesinos también, en Tejero Martínez, calle Tejero Martínez, entre Catamarca y Bertossi. Esto es cerca de las tres y media de la tarde, mientras nosotros estábamos aquí haciendo el programa el día de ayer. Ahí se puede ver una persona que salía de trabajar, estaba de hecho a la puerta de la casa donde trabaja, pasó una moto con dos ocupantes, y ya nos vamos a estar ocupando específicamente de esta modalidad, porque no era habitual en la ciudad de Paraná, pero claramente los paranaenses en parte hemos naturalizado esta situación, que es realmente alarmante. Decía que en este caso, puntual, el que sucedió el día de ayer, es un robo que cometen dos personas que estaban a bordo de un motovehículo, quien venía atrás, el acompañante, se baja y en 11 segundos le arrebata las pertenencias a esta mujer que estaba sentada sobre la vereda allí en calle Tejero Martínez. Esto quedó grabado en una cámara de seguridad de una vivienda que la semana pasada había registrado una situación similar. Esto pasa en pleno parque de la ciudad, de la capital, y también quiero comentar que hace unos 10 días atrás, cerca de las 5 de la tarde, también a 4 o 5 cuadras de la avenida principal, de la avenida Ramírez, allí en Paraná, se dispararon aproximadamente unos 15 tiros también, con dos personas que circulaban en moto, con casco, en todos los casos son dos personas que vienen con casco, precisamente para que no se los identifique, y como consecuencia de esta situación, se produjo una persona que quedó lesionada en el abdomen y su cuello también debió ser trasladada y operada en el hospital San Martín, por un aparente ajuste de cuentas también entre los protagonistas de esta situación. La verdad que es alarmante lo que está pasando en la ciudad de Paraná, recordarás, Juan, y cuando nosotros comentábamos el triple crimen ocurrido en noviembre del año pasado, que también se dio un día domingo, a plena luz del día, con muchos vecinos que se encontraban también en inmediaciones, de donde ocurrió esta balacera, como ocurrió también hace 10 días atrás en la ciudad de Paraná. Es nueva, es relativamente nueva para nosotros, y la verdad que sería muy malo que nos acostumbremos y naturalicemos esta situación. Los vecinos en diferentes, antes eran barrios muy puntuales en donde sucedían este tipo de acontecimientos y estos hechos. Ahora nos estamos dando cuenta que tenemos a cinco cuadras de la avenida, cerca del parque también, a plena luz del día, balaceras con niños jugando a muy pocos metros. Los mismos vecinos, hace algunas semanas atrás, comentaban esta situación cuando ocurrió la balacera que terminó con este joven de 20 años lesionado. Esto sucedió en la esquina de Pringles y 3 de febrero, decíamos a cuatro cuadras aproximadamente de avenida Ramírez, a las 5 de la tarde, y había chicos y niñas de todas las edades jugando en la vereda también donde se produjo este lamentable hecho, allí en la capital entrerriana. Todavía no hay ninguna palabra oficial por parte de las autoridades ni por parte de la policía tampoco, que es lo que se está cuestionando por estos momentos. La verdad que es una situación que preocupa y que debería ocupar también y alarmar a las autoridades para que puedan hacer algo al respecto. Es un panorama que se repite en muchos barrios de la ciudad de Santa Fe también. El tema de los tiroteos, ya uno parece loco, está diciéndolo, porque hay barrios en Santa Fe que es literal todos los días. Yo vivo muy cerca de Barrio San Agustín, todos los días, pero los escucho en mi casa. Todos los santos días, 7, 8 de la noche, dispararon. Pero literales todos los días. A veces bastante tiempo, a veces se copan los muchachos un poco más, pero todos los días. Y no es nuevo, esto es de hace varios años. Vecinos de Santa Rosa que nos dicen exactamente lo mismo, vecinos de... Bueno, Centenario ha tenido un par de episodios, el año pasado sobre todo, tremendo. Donde vecinos terminaban filmando como dos bandas agarraban a tiros todos los días, literal. Todos los días. Donde, bueno, afortunadamente no termina en tragedia diaria. La verdad que sí, es afortunadamente. Yo, insisto, es automático. Vos en barrio San Agustín, en algunos otros barrios cercanos también, al día siguiente esperás ver la noticia en el diario, ¿no? Y a veces no aparece nada, la gran mayoría de las veces no aparece nada. O sea, con lo cual decís, bueno, son episodios que muchas veces tienen suerte. Sí, totalmente, absolutamente es así. Pero lo que voy como para plantear también las diferencias que existen entre Paraná y Santa Fe, por lo menos hasta hace meses atrás, estas situaciones se circuncribían a determinados barrios muy específicos y como vos decías, que ya tienen naturalmente, no te digo en forma cotidiana, pero sí en forma mensual o semanal, episodios de estas características. Ahora lo que se ha visto, por lo menos en los últimos meses, y sobre todo desde que aconteció en el mes de noviembre, el 24 de noviembre, este suceso que fue reconocido a nivel nacional del triple homicidio, que se dio con la misma modalidad que estábamos viendo en el video, esto empezó a suceder en todos los barrios y en espacios que, en donde habitualmente uno puede observar también patrullaje. Hay declaraciones de vecinas que estaban transitando precisamente y que fueron testigos de este hecho, que decían precisamente esto. Así que la verdad que es un panorama que realmente tiene que preocuparnos y que ocuparnos para que los paranaenses no naturalicemos esta situación. No solamente esto que terminó siendo un robo. Sí, esto termina siendo un simple robo de los tantos que hay todos los días. Exactamente. No más que eso, porque por suerte no hay una persona agredida, no hay una persona golpeada. Sí, obviamente, con la impunidad que estamos viendo en ese video, pero hay episodios que terminan mucho peor. Y que después no sucede nada. Pero claro, el caso que no quedó registrado de la semana pasada fue realmente algo que fue mucho más grave, teniendo en cuenta que a esa hora está lleno de gente el barrio y que no es uno de los espacios donde habitualmente sucedían este tipo de hechos allí en Paraná, lo cual preocupa a toda la ciudadanía que está cuestionando, además, muy fuertemente hasta cuándo van a dejar pasar esto sin que realmente haya consecuencias jurídicas para los responsables de estas situaciones. Porque además, en el caso del tiroteo, ya estaban identificadas las personas. Tanto la persona que iba manejando el motovehículo como la persona también que efectuó los disparos, estos 15 disparos a las 5 de la tarde en calle Pringles y su intersección con 3 de febrero, quedaron identificados. No solamente por testigos, sino también por personal policial. Así que la verdad que debería tomarse cartas sobre el asunto respecto a este tema para que no se sigan multiplicando este tipo de hechos allí en la capital provincia. Tremendo. Más episodios de esto. No, te iba a preguntar a qué se le atribuye, si aún decís, todavía no hay palabra oficial, o hablan muy poco al respecto, en un barrio en el cual no ocurrían estas cosas, después del triple crimen empiezan a ocurrir. ¿Cuál es la explicación si es que la tiene? Es que no... Si bien, a ver, la policía hace lo que puede también. Porque en Paraná si vos me decís, vos ves la policía en la calle, nosotros no podemos decir que tuvimos una situación como la que ustedes vivieron en Santa Fe, por lo menos hasta el año pasado. Patrullaje se ve. El tema es que una vez que acontecen este tipo de delitos, queda en la nada. Es más, la madre del chico lesionado, a tiros, la semana pasada, dijo que se fue hasta la fiscalía para no hacer la denuncia, simplemente a la comisaría cuarta. Que se fue a la fiscalía, a la fiscalía no le tomaron la denuncia. A la fiscalía le dijeron, no señora, vaya a la comisaría para... Bueno, acá tenés los centros territoriales de denuncia, te mandan el centro territorial, la comisaría... Lo cual dificulta también el acceso a la justicia, que debe ser lo más rápido posible, más aún cuando hay un hecho de sangre, más aún cuando hay un hecho de estas características así de violentas, y además con el riesgo que esto origina para toda la ciudadanía. Pero realmente nos está preocupando y mucho los ciudadanos, y sobre todo las personas que quedan como testigos presenciales de estos hechos, quedan muy preocupadas, muy alarmadas también por la situación, y esperemos que esto no se naturalice, porque lamentablemente para los santafecinos, como vos decías, esto es normal, es habitual, pasa prácticamente de manera diaria, en Paraná esto no ocurría, y esperemos que no se siga multiplicando también, y por eso hay que tener una rápida intervención de todas las fuerzas y de toda la comunidad. O sea, vos notás una diferencia entre la cuestión de seguridad, Santa Fe, Paraná, dos capitales muy cercanas, vos notás mucha diferencia en eso. ¿En qué plano me lo estás preguntando? ¿En la cantidad de episodios, en cómo se vive la inseguridad? Sí, es que nosotros de ningún... A ver, incluso la diferencia estadística en la cantidad de homicidios, por ejemplo, no se puede comparar. Nosotros estábamos muy lejos de lo que sucedía acá en Santa Fe, mucho más lejos de lo que sucede en Rosario. Claro. Pero la verdad que los índices, por lo menos el año pasado, empeoraron respecto a los datos que teníamos en el 2019, año de pandemia también, esto también tiene que valorarse al momento de analizar los datos de la ciudad de Paraná. Incluso, ya voy a chequear la información, pero me parece que fue uno de los primeros años en donde la ciudad de Paraná superó a la localidad de Concordia en la cuestión de homicidios el año pasado, algo que no sucedía. Así que esto me parece que refleja un poco lo que es el panorama que está preocupando sobre todo en los últimos meses.